¡Hola! Bienvenidos a un videíto más. Hoy tenemos una visita especial. ¡Hola! Mi hermana Luz María que nos visita de hermosillo. ¡Hola! Bien a visitarnos. Estamos súper súper felices y pues se me ocurrió hacer un videíto del pack de la hermana. Pues para que la conozcan un poquito más a ella o que la conozcan y a mí también que me conozcan un poquito más. Y para divertirnos un ratito también. Entonces pues vamos a hacer unas preguntitas y ella va a contestar por ejemplo lo que piensa de mí o lo que es de mí o de ella. Entonces pues vamos a comenzar. Espero que les guste. Comenzamos. A ver, primera pregunta. Dice... ¿Color favorito? El tuyo de toda la vida ha sido el morado. Es lo que me acuerdo. ¿El café? No. ¿El negro? No. ¡El rosa! No es cierto, de niña era el morado. No digas que no. Bueno, sí. Todo era morado. O sea... Sí, o sea, de niña sí era morado. Ahí está. Pero ahorita no sé, traigo como que la manía del rosa. Ok. Entonces... ¿Y el mío? El tuyo, el rosa. Sí. Pero también me gusta mucho el dorado. El dorado, sí. A mí también ahorita me gusta... Y el rose gold también. Pero como que así casi todo igual sigo de niña de rosita. Entonces, bueno, antirrosa y rose gold. Comida favorita. Sushi. El tuyo. Forever en él es el sushi. Y lo tuyo... A ver. Pizza y pasta. No, güey. ¿No? No. La pasta me gusta mucho, pero mi comida favorita es el pollo de la naranja. ¡Ay, es cierto! ¡Es cierto! ¡Es cierto! De toda la vida he sido el pollo de la naranja. Es cierto, es cierto. Es el pollo de la naranja. Pero sí, la pasta siempre me gusta mucho. Es verdad, es verdad. Se me olvida. Es cierto. Después dice aquí, lugar o destino favorito. ¡Ay! Miskavitz. Empieza tú. Bueno. La playa, ¿no? Es como tu destino favorito. ¿La tuya también? Sí. Sí, ¿y con qué playa es tu favorita? La tuya es... Cancún. Sí, Playa del Carmen. Ah, la mía también. Ajá. La mía también. Pero sí, hay muchos destinos favoritos para mí. Más que nada que quisiera conocer, ¿no? Pero sí. Yo igual que también quisiera conocer muchos lugares, pero así de que me guste más ir a conocerlas. Las playas. Y pero también me gusta mucho, por ejemplo, todo lo de acampar y montañita y cosas así. Ajá. A mí me gustan más playas. La gui, todos y así. Ah, no sabía que te gustaba el cine. Ah, sí. Es mi nueva idea. Ah, es mi nueva idea. Bueno, ahora dice... Bueno, ahora dice... Ah, tenemos aquí al invitado incómodo. Ajá. El invitado se echó de dormir. Ahora dice... Descríbeme en una palabra. Tú serías... Un cachete dado, pero un cachete. Nomás una. Una palabra. Una palabra. Tenaz. ¿Tenaz? Eres una persona muy tenaz. Todo lo que quieres te lo propones y lo logras. O sea, tienes mucha tenacidad. Eres tenaz. Eso es lo que eres. Has sido motivada el día de hoy. ¿Y yo? Yo te describiría como... Una persona súper, ultra, mega creativa. Sí. Creo que es esta palabra. O sea, creativa para todo. Todo siempre tienes algo. Luego lo encuentras una solución. Eres muy creativa para todo. Lo pones bonito y bello. Te da una cosita así y la transformas. Poquita nomás. Ajá. Entonces, creo que creativa es tu palabra. Ok. O sea, gracias. Y ahora la última así preguntita. Dice el mejor recuerdo que tengas de nosotras. Ay. Sí, sí, sí. Ajá. Como estamos lejos. Ay. Sé mucho que nos hagas con ella. Ya tenemos... Ajá. Ya tenemos... Yo me salí de mi casa y empecé así como que a... Con mi carrera y todo desde los veinti... Como de los veinti... Cuatro. Tres, veinticuatro. Ajá. Entonces, ahorita ya tengo... Treinta años. Entonces, sí, es como que ya hace mucho que no estamos... Viviendo juntas. Ajá. Entonces, para ti, ¿cuál sería el mejor recuerdo? Si quieres, yo te digo el mío. Ok. O sea, no tengo así como que uno en especial, pero me encanta recordar cuando íbamos a Disney. Ay, bueno, mamá, súper lindo. Sí, la verdad que sí. Por ejemplo, uno que yo siempre recuerdo con mucho cariño es cuando fuimos nada más tú y yo. Ah, tú y yo. Porque nuestros papás nos mandaron a Disney porque nunca habíamos ido, ¿verdad? O sea, era nuestra primera vez en Disney. Ajá. Entonces, nos llevaron con una tía que ella iba a ir con su hijo y nos llevaron. Era como un tour. Un tour de una escuela. Entonces, nos metieron a nosotras dos chiquitas. Pero yo tenía como ocho... No, ¿no? ¿Tenías siete que no? No, 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 no tenía pero chiquita. No, sí tenía más grande, como doce. Sí, de verdad, tenía más... Ay, no sé, pero estábamos chiquitas. Estábamos súper chiquitas. No, como diez y ocho. Ajá. Algo así, como diez y ocho. Yo estaba muy pequeña. Sí, como diez y ocho. La verdad, y yo toda la vida, pues siempre ella ha sido como mi segunda mamá. Entonces, este, para todo me encantaba, pues porque ella hacía todo. O sea, me cuidaba mucho de que ya comiste usted un yogurt. Cometelo, cómetelo. Me acuerdo mucho, una vez que ya no nos quedaba casi dinero. Ay, no, 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 no. Y llegamos y compramos en un panda. Me encanta el panda. Y compramos un brócoli en beef. Creo era. Y yo, ella se comió los brócolis y yo la carnita. Ay, no, no, es que se me va a olvidar. Es que nos gastamos todo el dinero. ¿Tú entendieron que nos había dado el yoga? Puras tontadas, obvio. Sí, unos plumas, camisetas, gorras. Monos de peluche. Todo lo de Disney que queríamos. Todo de Disney. Entonces, ya que veníamos de regreso, así como que... Y no le queríamos así a mi tía, pues que se habíamos gastado todo el dinero en eso. Nos daba vergüenza. Fue como que, cállate. ¿Qué vamos a comer? No, pues tu brócoli y yo carne. Eso se me hizo muy lindo, la verdad. Así como que te comparto mi comida. No, nunca se me va a olvidar, la verdad. Ya sé, esos también son mis mejores recuerdos. Siempre, siempre los tengo muy, muy precios. Hay muchos, hay muchos recuerdos. Hay muchos, ajá. Sí, la verdad es que sí hubo una época, así como que gozamos en la edad de que tú me quitas la ropa, tú me quitas el maquillaje, que no nos podíamos ver ni en pintura, así ni en pintura. Pero a partir de ahí en adelante, ya que crecimos un poquito más, ya. O sea, mi mejor amiga. Siempre, siempre. Es como la mejor que voy a confiar. Sí, para todo, sí. ¿Sabes qué pasa de esto? Hermana, tengo esto, ¿qué hago? Así. Siempre, siempre, siempre. Sí, yo también. Por haber en Always. Pues eso es nuestro mejor recuerdo. Y ahora, ¿qué vamos a poner? Bueno, estas preguntas. ¿Quién se toma más selfies? Tú. ¡No! Yo creo que sí. Tú te tomas muchos selfies. Yo a mí ya no me tomo, ya me tomo más con el bebé. O sea, a él. Yo a mí ya no. La verdad, sí, a mí me gusta más tomar fotos. Y yo creo que tú te tomas mil fotos ahorita. Bueno, sí, ajá. Es que me amo. Pero sí, me tomo muchas selfies. Y pero con mucha gente, no nomás yo sola, pues. O sea, bueno, sí, también. Sí, sí, ella se está tomando muchas fotos de ella. Pero está bien, ahí va. Y le dice, ¿quién cocina mejor? Oscar Hermoso. Sí, doble bebé. La neta, yo. Sí. O sea, sin duda alguna. Sí, ella cocina. Cuando vengo, la verdad, le hago comida porque me da cosita, pobreza. Ay, ya que no. No es cierto, pero sí, tengo más sazón. Sí, más creativa también para la comida y todo, no sé. Pero tú también haces cosas de comida. Yo sí, porque estoy aprendiendo a cocinar. Porque ya que me case, pues necesito cocinar. Pero así que sea mi hobby de, ay, amo cocinar, no. O sea, lo estoy haciendo porque me gusta comer bien y que mi familia también coma bien. Pero sí, a ti sí te gusta más. Me gusta más abajo. Hornear y cosas así me gustan mucho. Ahora, con el dedo vamos a apuntar quién, tú o yo. Así. ¿Quién es más enojona? Ay, no. Ay, oye, tú también haces algo que trampa esto. Sí, la verdad que sí. Sí. Tengo un carácter muy raro. Pero, o sea, sí. O sea, como es demasiado dulce, también puede ser, oh my God. O sea. La bomba. Es que es eso, o sea, sí. Trato de siempre ser feliz, alegre y amorosa y así. Pero si me hacen enojar mucho, sí, no puedo. Sí, quien no la conozca, uff, yo la conozco. Hola. Sí, puede ser. Como les digo, es súper dulce, así de retira, pero luego también puede ser, uh, súper enojada. Sí, lo tengo que aceptar. Luego, a ver, otra pregunta dice, ¿Quién es más organizada? Ella. Horrible. O sea, totalmente. Yo soy un caos por todos lados, así. Ajá. Es que es por la mente creativa que tengo. Sí, por su creatividad, no. Ajá. No entren a su cuarto, no entren a nada. Últimamente está súper organizada. Sí, pero a mí sí me gusta ser como un poco más organizada en las cosas. Ella es mucho más, planifica todo mucho, organiza todo y yo no, como salga. Yo soy muy así. O sea, como salgan, está bien. Más despistadas. Está bien. Lo dice, ¿Quién es más fiestera? Yo. Totalmente, o sea, increíble, increíble, así. Sí, ya sé. Si por ella fuera a vivir en la fiesta, todo el día. O sea, sí. No, neta, sí. Sí, o no. Me gusta mucho salir, pues disfruto la vida. Sí. Disfruto la vida, pero también soy responsable. Y a mí también me gusta, pero soy mucho más tranquila, o sea. Sí. Sí. Pero si la dos me ha ido a la torre, pregúntenle a mis papás. Ajá. Y la última pregunta. ¿Qué es la pregunta? ¿Qué pusiste? ¿Quién es más rara? La neta. Ay, nos damos las dos. Las dos. Yo también te iba a decir. Sin pensarla. Las dos. Tú eres una persona muy extraña y yo sé que soy rara. O sea, qué feo que lo diga yo. Sí. Pero yo también, o sea. Pero la neta, las dos tenemos muchas rarezas. ¿Por qué? Porque de repente nos ponemos a... Sabes, no sé, estamos bien raras. No, o sea, pues, sabes, no sé, tampoco. Somos muy ocurrientes. Pueden preguntarle a nuestros amigos, por ejemplo. También. O a nuestras familias. Estamos muy raras. Sí, o sea. No somos normales. Pero yo creo que nadie es normal. Cada quien saca su estilo así. Pero como que tenemos... No sé. Es que la neta, por ejemplo, mucha gente delante de mucha gente se comporta. Ajá. Pero nosotros somos raras porque no nos comportamos. Ajá. Y nos vale, pues. No, a ella le vale. Yo al contrario... Es mi rareza que soy tan tímida en muchas cosas. Y tan... O sea, como... ¿Cómo se dice? Outcult. Extrovertida. O sea, puedo... Por ejemplo, yo estoy grabando videos. O sea, soy muy tímida en muchas cosas y en otras, por ejemplo, grabo videos. Entonces, sí. Hay raritas en ella y en mí. Esas dos. Tenemos el mismo nivel de rarezas. Las dos. Verdad. Y por dos nos caen con cara de pie. Y pues, esa es la última pregunta. Espero les haya gustado, se hayan divertido con nosotras. Les digo, hace mucho tiempo que no convivimos. Y pues, sí, sí. Voy a grabar este videíto para pasar un ratito a gusto. Y pues, espero que la vean pronto otra vez en otro video. Que vuelva a visitarnos. Sí. Te quiero mucho y espero verte pronto. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Adiós! Gracias por ver el video.